¿Cómo ganar más de $100,000 dólares este año confirmado? Imagínate esto, estás sentado en tu sofá, revisando tu cuenta bancaria, y de repente ves un número que siempre soñaste pero nunca pensaste que fuera posible. Más de $100,000 dólares en un año. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que no es un sueño imposible y que tú también puedes lograrlo? Hoy compartiremos con ustedes varias estrategias diferentes que pueden usar para ganar $100,000 dólares o más este año. Así es, amigos, $100,000 dólares. Sí, sabemos que es un gran cambio. Pero si realmente lo desean. Para ganar esta cantidad de dinero este año tienen que verlo como nada. Quiero decir, deberían ver ganar $100,000 dólares como una montaña que pueden escalar. Para escalar su montaña de $100,000. No cometan el error de intentar escalarla de una sola vez. Al igual que un atleta tiene que entrenar durante meses y años para poder competir de manera competitiva, necesitan desarrollar sus habilidades y su coeficiente intelectual. Si quieren ganar $100,000 dólares o más este año, desglosen el monto total en objetivos mensuales, semanales y diarios. De acuerdo con esto, tendrían que ganar un poco más de $8,300 dólares cada mes, lo que se traduce en alrededor de $1,900 dólares por semana y alrededor de $270 dólares diarios. Esto puede parecer difícil para algunos de ustedes, pero, por supuesto, hay personas que hacen esto y mucho más cada día. Lo que deben hacer es encontrar una estrategia que funcione, implementarla, luego enjuagar y repetir el proceso para tener este dinero al final del año. Esto no significa necesariamente que ahora puedan viajar por todo el mundo gastando cantidades increíbles en sus fantasías, pero cubrirá muchas de sus facturas y les dejará con suficiente para conservar o tal vez incluso usar este dinero para hacer un depósito en la casa de sus sueños. Las estrategias que compartiré con ustedes no son exclusivamente para los ricos, sino que pueden ser utilizadas por principiantes que recién están comenzando. Con la mentalidad adecuada, la pasión y las herramientas, pueden hacer fácilmente una pequeña fortuna por ustedes mismos. Elijan una o más de las estrategias que les gusten, investiguen más, implementen y deberían estar en camino de ganar $100,000 dólares o más este año. Número 1. Bienes raíces. La cantidad de millonarios que la industria de bienes raíces está produciendo constantemente es innumerable. De hecho, la mayoría de los multimillonarios del mundo ganaron sus primeros millones con bienes raíces. La industria de bienes raíces es una que siempre está generando ganancias, sin importar cuán pequeñas sean, porque la necesidad de vivienda y propiedades siempre está ahí. Una empresa inmobiliaria ideal es comprar propiedades para cambiar. Esto esencialmente significa buscar y comprar propiedades infravaloradas, arreglarlas un poco y luego venderlas para obtener ganancias. Ahora, a menos que ya sean actores importantes en la industria de bienes raíces y ganen más de $100,000 dólares o más, esto puede parecer desalentador, pero eso no debería desanimarlos. Sin embargo, si no tienen el dinero o el capital para comprar una propiedad, aún pueden buscar propiedades en su ciudad y negociar con el propietario para que les dé parte de las ganancias cuando encuentren un comprador. Alternativamente, existen planes de inversión en bienes raíces en los que pueden inscribirse y recibir dividendos sobre una propiedad en particular. Esto no les reportará mucho dinero en un periodo corto, pero con el tiempo, si continúan reinvirtiendo las ganancias a medida que se acumulan, su inversión se agravará y crecerá hasta una cantidad sustancial, tal vez incluso millones. Otra opción es que pueden optar por asociarse con algún actor importante en la industria y acordar un modelo de participación en las ganancias para cada negocio inmobiliario que traigan a la mesa. Esta también es una excelente manera si son principiantes y no saben mucho sobre la industria ni tienen dinero para invertir. Número 2. Envío directo e importación. Desde hace un par de años, el envío directo ha estado ganando constantemente la atención de las personas que buscan un negocio en el que puedan aventurarse fácilmente y literalmente administrarlo desde su dormitorio. En pocas palabras, lo que están haciendo es actuar como intermediarios entre el fabricante y el cliente. Aquí hay un ejemplo rápido. Digamos que tienen su propia tienda digital que vende un producto. Una vez que alguien ingresa a su sitio web y compra un producto, ustedes envían el pedido al fabricante, quien luego enviará el producto al cliente. Ustedes le pagan al fabricante su parte y se quedan con el resto. Luego enjuagan y repiten. Por supuesto, este es solo un ejemplo simple. Hay mucho más, pero el principio subyacente es el mismo. El envío directo es mucho más barato de iniciar y ejecutar que establecer una tienda física tradicional. Para aprovechar al máximo este negocio, hay que investigar un producto que se venda rápido y caro. Para ganar 100,000 dólares o más con envío directo, pueden hacerlo de varias maneras diferentes. Pueden vender un producto con un margen de ganancia de aproximadamente 1,000 dólares a 100 personas. O pueden vender un producto con un margen de ganancia de 100 dólares a 1,000 personas. Lo que decidan, necesitarán una excelente estrategia de marketing para llegar a las personas y dirigir el tráfico a su tienda. La importación es otra estrategia comercial similar. Se diferencia del envío directo porque implica que ustedes consigan un lugar para colocar sus artículos importados y supervisen la distribución a sus clientes. Si están considerando hacer esto, deben apuntar al gran jugador en cualquier industria en la que se hayan decidido porque ellos son los que tienen el dinero que están buscando. Consideren importar materias primas para industrias que las procesan en productos terminados. Solo recuerden hacer su investigación adecuadamente para asegurarse de obtener un producto de venta rápida. Número 3. Comercio de acciones. También pueden decidir invertir en la compra y negociación de acciones de diferentes compañías en lugar de colocar todas sus inversiones en un solo lugar. No es necesario ser una gran institución financiera antes de poder comenzar a negociar acciones. Pueden hacerlo en su teléfono o en su computadora portátil con aplicaciones como Robinhood y otras. Los ETF, que significan fondos negociados en bolsa, permiten a cualquiera comprar una cantidad de acciones de diferentes compañías en lugar de una sola compañía. Para obtener una ganancia de $100,000 con el comercio de acciones, hay que invertir mucho en investigación y también una buena cantidad de capital en varias acciones con buen rendimiento y reinvertir el dividendo si la acción paga y aprovechar el interés compuesto. Número 4. Crear y vender cursos. La gente está ganando millones en Internet creando y vendiendo cursos. Internet ha cambiado fundamentalmente la forma en que las personas aprenden y desarrollan habilidades. Hace mucho tiempo, tenías que ir a una clase física y recibir conferencias o capacitación de alguien, pero ya no. Ahora se pueden enseñar muchas habilidades en cualquier plataforma digital, ya sea en tu teléfono, computadora portátil o televisor, en cualquier parte del mundo. Cada vez más personas están comenzando a tomar cursos en línea en varias plataformas sobre temas que necesitan conocer. Pueden aprovechar esto creando cursos en áreas que les interesen y en las que tengan cierta experiencia que puedan compartir. Si crean un curso y le ponen un precio de, digamos, 100 dólares, necesitarían 1,000 personas para comprar el curso. Sin embargo, si deciden ponerle un precio de 200 dólares, solo necesitarán 500 personas para comprar su curso. Si esta es una opción que les interesa, consideren consultar plataformas como Udemy, Cursera y similares. Verán que 100,000 o más personas se inscriben en un curso que tiene un precio de 20 dólares. Afortunadamente, no necesitan arruinarse antes de crear su propio curso. Solo necesitan su computadora, teléfono inteligente y un buen software. Utilicen las redes sociales para comercializar su curso a la mayor cantidad de personas posible. Número 5. Marketing digital y afiliados. La cantidad de personas que usan Internet diariamente y mensualmente es mucho mayor de lo que se puede imaginar. Según las estadísticas, más de 2,000 millones de personas usan Internet diariamente y estos 2,000 millones de personas son un mercado enorme al que pueden vender un producto. Si deciden promocionar productos como afiliados, pueden ganar hasta 50 dólares en comisión por un producto. Algunas comisiones son más altas y otras más bajas, todo depende de lo que estén promocionando. Si tienen la intención de promocionar algo por 50 dólares, tendrán que realizar 2,000 ventas para ganar 100,000 dólares. Creando una lista de correo y promocionando varios productos en su nicho, es muy posible ganar 100,000 dólares o incluso un millón en un año. Lo que deben hacer es configurar un sitio web para establecerse como comercializadores afiliados y luego aumentar gradualmente su lista de correo. Si tienen más de 100,000 suscriptores en su lista de correo y digamos que solo el 10% de ellos toma medidas para comprar el producto a través de su enlace, podrían ganar miles una y otra vez. Así que pónganse a trabajar e investiguen los productos que seguramente se venderán como el fuego. Mantengan un ojo en los productos de salud y bienestar. Los productos para el cuidado de las mujeres y los accesorios de moda siempre se venderán. Solo necesitan encontrar su mercado y comunicarse con su cliente adecuadamente. Número 6. Consultoría. Algunos de los consultores más importantes del mundo ganan 5 cifras con regularidad. Y esta es una industria que definitivamente deben considerar si tienen experiencia en un área o tal vez incluso una habilidad con altos ingresos, como redacción, marketing digital o finanzas personales. Si no tienen estas habilidades, deberían considerar aprenderlas. Hacer consultoría y construir un negocio a partir de ello puede ser muy rentable. Lo principal que deben hacer es dar a conocer sus servicios y asegurarse de entregar más allá de las expectativas cuando surja la oportunidad. Como consultores, pueden ganar un salario mensual constante de más de 100,000 dólares de diferentes compañías al mismo tiempo. Lo bueno de esto es que ustedes determinan sus propias tarifas por hora y horas de trabajo. Es genial porque no están limitados a trabajar para una sola empresa y pueden tener varias empresas diferentes como clientes. Los servicios de empresa a empresa, también conocidos como B2B, se están volviendo cada vez más populares debido a sus numerosos beneficios. Pueden optar por ofrecer servicios de empresa a empresa como autónomos o como trabajadores regulares y ganar dinero de esa manera. La idea es tener una habilidad bien remunerada que les permita ganar mucho dinero en poco tiempo. Un ejemplo de habilidades bien remuneradas que pueden vender es el desarrollo y mantenimiento de software, diseño gráfico y web, marketing y gestión de redes sociales, publicación de anuncios, etc. El problema es que tienen que ser buenos en lo que hacen. A medida que sus habilidades se vuelvan más vitales para el negocio al que les venden, podrán negociar tasas más altas. Número 8. Mercado monetario. Los mercados monetarios se refieren a instrumentos que los gobiernos utilizan para recaudar fondos para sus numerosos proyectos dentro de un periodo estipulado. Si tienen una gran cantidad de dinero y no están seguros de qué hacer con él, consideren invertir en el mercado monetario. Con tasas que llegan hasta el 0,5% anual en fondos mutuos y letras del Tesoro, pueden estar seguros de obtener rendimientos decentes. Si esto es algo que les gustaría considerar, lo que deben hacer primero es buscar un corredor, generalmente un banco o alguna otra institución financiera designada, y obtener información sobre el proceso. Tan excelente y seguro como lo son los mercados monetarios, son una excelente opción al comenzar, especialmente si buscan altos rendimientos. Sin embargo, los mercados monetarios son excelentes inversiones seguras si buscan un lugar para invertir sus millones una vez que los ganen. Dependiendo del periodo de rendimiento, pueden recuperar su inversión en 3, 6, 9 o 12 meses. La mejor estrategia aquí es reinvertir continuamente y aumentar las ganancias a lo largo del tiempo. Número 9. Operar con criptomonedas. Esta es otra forma de ganar dinero, aunque requiere que aprendan los conceptos básicos del comercio de criptomonedas y el análisis de datos. En pocas palabras, es muy similar a negociar acciones. Lo que hacen es comprar y vender criptomonedas en un intercambio de criptomonedas como Binance, de manera muy similar a negociar acciones en una bolsa de valores tradicional. Tendrán que investigar mucho antes de invertir en una moneda en particular porque hay muchas estafas por ahí. Una vez que sientan que encontraron una que les gusta y creen que su valor aumentará, pueden invertir en ella y venderla una vez que haya aumentado su valor. Deben tener mucho cuidado al tratar con criptomonedas, ya que no están reguladas y son altamente volátiles. Tengan cuidado de no perder los ahorros de toda su vida. Hacer los primeros 100,000 puede ser una tarea desalentadora para muchas personas, pero cuando finalmente lo logran, repetir el proceso y hacerlo de nuevo no es tan difícil como la primera vez. Una vez que cruzan ese primer hito, los siguientes se vuelven cada vez más fáciles y, eventualmente, en lugar de 100,000 dólares, ganarán millones. Muchas gracias a todos por mirar. Dejen sus opiniones a continuación y algunas ideas, si tienen alguna. Por favor, compartan, suscríbanse y, como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!